La receta de hoy es con pocos ingredientes y muy sencilla, pero es algo muy tradicional. Vamos a ponerlo, cuenta, cuenta. Es algo muy tradicional de isla, ahí en Arnuero, y casi de lo que presumen ellos, de los pimientos de isla, pues en esta ocasión vamos a saber cómo se hace esa receta. Vale, ahí tenemos los pimientos de isla. Cuéntanos, ¿cómo se elaboran estos pimientos de isla, esta recetuca de hoy? Pues para preparar los pimientos de isla, hay que lavarlos primero y secarlos con un pañuelo de cocina. Se enciende el horno y se pone a 180 grados, con calor arriba y abajo, y un poco ventilador. Mientras se calienta, se ponen los pimientos en una fuente para horno, y cuando se haya calentado, metemos los pimientos y vamos dejando que se vayan haciendo hasta que se vea que están hechos. Se les va dando vueltas de vez en cuando, al principio se hincharán un poco, y después se notará como que la piel se separa de la carne, y ese es el momento que hay que sacarlos del horno. Esto es bastante grande, así que tarda más tiempo en hacerse. Lo normal es que tarde en unos 50 minutos dentro del horno, pero aproximado tampoco es exacto. Eso depende del horno y de los pimientos. Después de que vean que se dejan en la misma fuente, tapándolos con un paño de cocina hasta que se enfríen. Una vez fríos, se les quitan las semillas y se van colocando en una fuente. Se cuele al caldo de los pimientos y miramos que no haya quedado ninguna semilla. Luego, si vamos a tomar los pimientos suelos o acompañamos de algún plato, el caldo se puede congelar y se puede aprovechar para añadir con alguna elaboración. Si se va a envasar o congelar, se hará con el propio caldo. Eso normalmente se hace envasado, si quieres meterlo en bolsas de plástico o lo que sea, para que no se estopee. Te pueden aguantar sin exagerarte mucho, igual medio año sin problema, ninguno. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que este plato, si tú quieres probarlo con la esencia del pimiento asado, mejor, probarlo en el momento con un poco de queso, con unas anchores y está riquísimo. ¡Qué rico! En lo que consta el plato, echarle un poco de aceite de oliva por encima y a disfrutarle. Y a disfrutar esos pimientos de isla. Pues esa es la recetuca de hoy. ¡Gracias! Gracias por ver el video.